Ceder un solo centímetro en ese sentido, ya tenemos identificados los lugares en donde ellos se acostumbraban a hacerlo, eso no quiere decir que ya lo hayamos en ese sentido quitado, eliminado, pero vamos a tomar cartas en el asunto, seremos muy estrictos en el cumplimiento de los acuerdos a los que llegamos. Nos vamos a sentar la próxima semana también con el comisariado Ejidal, que es quien de alguna forma les brinda la oportunidad, ya sea a través de un pago, no sé cuál sea el esquema, pero en ese predio o dejan de vender estas bebidas, o ese predio no va a tener la posibilidad de seguir comercializando, esto es muy claro. ¿Cuál fue el saldo ese?